The Economist le da duro al gobierno en su más reciente artículo sobre Plan de Paz de Petro. No está funcionando. El famoso periódico inglés asegura que los grupos al margen de la ley se están multiplicando por deficiencias en las negociaciones con el gobierno nacional. En uno de sus más recientes artículos, el medio de comunicación inglés The Economist vuelve a referencia a la paz total del presidente Gustavo Petro y hace un análisis exhaustivo sobre la situación que se está viviendo en nuestro país en cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada con grupos armados como el ELN. Decenas de grupos armados siguen vivos y han surgido otros nuevos, dice el artículo que cita el proceso de paz firmado por Juan Manuel Santos durante su gobierno. El diario inglés hace referencia a que en el 2022 el ahora presidente Petro fue elegido por los colombianos con la promesa de una paz total, que buscaba establecer un diálogo con todos los grupos armados a la vez. Para que, de esta manera, ningún grupo al margen de la ley optara por no dejar las armas. Sin embargo, esta promesa se desvaneció para muchas víctimas que buscaban ver a sus seres queridos secuestrados una vez más. Por desgracia, la paz total de Petro se tambalea, dice el artículo de The Economist, comenzando a recopilar la información de lo que ha sido el resurgimiento del ELN pese a acuerdos de cese al juego del 2023 y las crudas conversaciones. El grupo, por margen de la ley, continuó asesinando a la población civil, por lo que el gobierno decidió suspender el diálogo. Pese a que el gobierno Petro intentó establecer esas conversaciones, el grupo delincuencial continuó asesinando a soldados, algo que hizo que los diálogos pasaran por uno de sus peores momentos. El diario The Economist hizo un balance de lo que han sido las conversaciones entre el gobierno de Petro con los grupos armados a lo largo de su mandato, y trajo a colación el cese al juego con el comando central general, EMC, que pertenecen a las disidencias de las FARC y el alto al fuego con el temido clan del golpe, que cuenta con 9.000 miembros activos en sus filas. El artículo reciente de The Economist y su balance ha detallado sobre el impacto en la seguridad de nuestro país, asegurando que si bien la tasa de homicidios cayó ligeramente el año pasado, los secuestros han aumentado y las amenazas y extorsiones se han disparado desde que Petro asumió carga. Para empeorar la situación, los grupos armados parecen haber utilizado los cese del juego para expandirse, dice el diario citando incluso las palabras del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien confirmó que ahora los grupos armados están presentes en casi la mitad del país. Los enfrentamientos entre grupos rivales han aumentado un 40% bajo la dirección de Petro. El número de combatientes en los principales grupos se disparó el año pasado y el cultivo de hoja de coca. La batería prima, la cocaína, alcanzó un máximo de dos décadas, dice el artículo publicado por The Colores. El artículo analizó también la credibilidad del gobierno Petro en el ciudadano de a pie, asegurando que casi el 70% de las estipulaciones del acuerdo de Pascua-Lasfar no se ha implementado en su totalidad. El presidente anterior, Iván Duque, tiene gran parte de la culpa por eso, pero Petro también ha sido lenta, dice el texto. Las críticas al gobierno de Petro por parte del diario inglés nos hicieron esperar tras ver el fracaso de la paz total de su gobierno, asegurando que carece de una base legal para lidiar con grupos armados como el clan del golpe. La paz total de Petro se está agotando, dice el texto, asegurando que la paz del presidente no es popular, porque alrededor de oesterces de los colombianos dicen que le va a margen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!